¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero nuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también se agarrará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se agarrará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, al dador, alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el que da semilla, al que siembra, y para el que come, proveerá y multiplicará nuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentera, y tomarás mujer para mi hijo, Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí, a esta tierra, volveré pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá a mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este miguramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo, le hablaban a su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Miren, este hombre hizo arrodillar hasta los camellos. Usted ha hecho arrodillar a su perro, ¿verdad? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isahar, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Nilca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que Valor lo había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a la cor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, hay mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Amén y amén. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo mujer de las hijas de los camineos, entre los cuales yo habito. Con buey y asno juntos. Es decir, no va a poner usted en el alado un buey y un asno. Eso dice la palabra. Lo que usualmente se hace es que se unen dos bueyes de la misma fuerza por medio de un yugo. Esos dos bueyes tienen que tener la misma fuerza y los unen así por medio del yugo. El yugo ayuda a dar el campo creando trincheras, aquí van las trincheras, trincheras profundas para poder sembrar las plantas. La razón por la cual los bueyes deben ser de la misma fuerza es porque las líneas hechas en el suelo tienen que ser rectas, parejas y profundas. Si no, es posible que la planta sembrada ahí no prospera. Por lo general, se toma un buey maduro y lo unen por medio de ese yugo con uno más joven. El buey joven tiende a ser un poco menos paciente y maduro que el buey veterano. ¿Por qué? Para que el buey joven aprenda. Para que el buey joven aprenda a tomar el ritmo del buey maduro. El buey joven por sí solo en su inmadurez avanzaría más pero no cavaría tan profundo. Al intentarlo mientras está en yugo con el buey maduro con el más fuerte no puede no puede ni adelantarse y no puede desviarse. El buey joven aprende el paso y se vuelve cada vez más maduro mientras ambos arrancan la tierra. Los días se gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue morado en los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era el Melec el de su mujer Noemí y los hijos Magrón y Querión el lateo de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí pero murió el Melec esposo de Noemí y ella se quedó sola con sus dos hijos estos se casaron con mujeres moabitas después de haber vivido allí unos diez años murieron también Magrón y Quirión y Noemí se quedó viuda y sin hijos El Melec también creyó que todo marcharía bien al llegar a la tierra de Canán trágicamente sus vidas quedaron completamente arruinadas al permitir que sus hijos escondieran esposas entre las mujeres moabitas de igual manera muchos hoy en día están equivocados al pensar que si se esfuerzan por orar y vivir una vida desleada al Señor todo les saldrá bien el yugo de su guarda desde atrás al Señor trae muerte la razón por la que El Melec murió y Noemí se fue a la ruina no fue porque fueron personas insensatas la falta de esfuerzo o buenas obras no fue el motivo tampoco la única obvia razón es que habían dejado la promesa de Dios el gran error es creer que si la persona viene con usted se va a convertir usted le dio las gracias al Señor si esa enseñanza le enseñó o le dio algo a usted esta mañana quizá usted no sabía que no puede hacer negocios de esa forma en el nombre de Jesús le pido que le pidan perdón al Señor esta mañana se ha cometido ese error de desobedeción y en el nombre de Jesús le diga Señor gracias encamíname Señor recuerde el yugo Jesús es el buey y usted va al lado de él porque el Señor quiere que su camino sea recto profundo es véase con el Señor llevando el yugo a eso se refería a él que llevaran los dos el yugo nunca más olvidarás de esta enseñanza de que Jesús va con usted y que ese yugo lo llevan juntos y van haciendo surco van sembrando para una buena cosecha Padre yo te doy gracias por Camila Señor en el nombre de Jesús Señor extendemos nuestras manos hacia ella te damos gracias por ella Señor te pedimos Señor envíale pronto ese varón que tú has preparado con un corazón conforme al tuyo nosotros te pedimos Señor un hombre que te ame a ti y la ame a ella no pedimos más Señor un hombre que te ame a ti un hombre entregado a ti con un corazón Señor para ti y enamorado de ella bendísela Señor sabemos que no está aquí no ha llegado a este ministerio pero Señor tú puedes tú puedes ponerlo en su camino no importa la distancia que esté Señor atrae los cuerdas de amor hacia ella Señor tú que todo lo ves y sabes donde está ponlo frente a ella Señor yo te pido que al igual que Rebeca cuando ella lo vea sepa y sienta el amor tuyo por él lo mismo para ese varón Señor te pedimos Señor que cuando la vea ella él diga esta es la mujer que Dios ha preparado para nosotros te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús es igual perdónanos perdónanos Señor de aquí en adelante Señor continuaremos el camino contigo así llevando el yugo contigo para que la carga no sea pesada Señor no nos dejes caer en tentación líbranos del mal no permita Señor que nosotros establezcamos ninguna relación ninguna ninguna en yugo desigual líbranos del yugo desigual Señor y danos la fuerza la voluntad si es que hemos estado en yugo desigual de cortar de cortar con todo lo que nos aleje de ti Señor en Cristo Jesús que nos aleje de ti Señor